Evaluación pericial de la afectación emocional. Este módulo consta de dos unidades de calidad de aprendizaje. La primera de ellos es sobre los conceptos básicos de afectación emocional, instancia en la que se abordarán las definiciones de trauma, memoria traumática en víctimas de agresiones sexuales, lesiones y secuelas emocionales, entre otros. También abordaremos las exigencias metodológicas de la evaluación de daño, abordando la diferenciación de los enfoques clínicos y periciales, como también el consentimiento informado, protocolo de entrevista pericial y las habilidades del entrevistador. Igualmente, se trabajará tanto en la elaboración y descarte de las hipótesis del caso. Competencias. El módulo de evaluación pericial de afectación emocional es de naturaleza teórico práctica y tiene como propósito desplegar capacidades orientadas al desarrollo y comprensión de la evaluación psicológica forense conforme a las exigencias del estado del arte internacional, como también sensibilizar respecto de las consecuencias o impacto que tiene este fenómeno en sus víctimas. Los temas a abordar. Conceptos básicos de la afectación emocional, exigencias metodológicas de la evaluación de daño, análisis de la carpeta investigativa y levantamiento de las hipótesis de trabajo, levantamiento de la información a través de la entrevista pericial y pruebas complementarias y análisis de la información, fiabilidad y descarte de las hipótesis. Sistema de evaluación. La evaluación es permanente y verifica el logro de la competencia y contenidos del módulo. La escala de calificación es de 0 a 20 y la nota mínima aprobatoria es de 11. La distribución de los pesos por cada criterio es la siguiente. La evaluación teórica consta de tres actividades. El foro formativo tiene un peso de 10%, la autovaluación 1 un 15%, la autovaluación 2 un 25%. La evaluación práctica corresponde al producto académico colaborativo que tiene una valoración de un 50%. Pregunta motivadora. ¿Siempre se requiere de evaluaciones periciales de afectación emocional ante casos de agresiones sexuales? Justifique su respuesta. ¿Y cuál sería su relevancia para el sistema de justicia? Gracias. 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 Gracias.